Show Jove 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 ¡Gracias! 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 Tú no quíté, me supa, yo misón por el pie Tú no quíté, me supa, no me cae, no me cae Me comba, si yo pa, no sé Me comba, si yo pa, no sé Tú no quíté, me supa, yo misón por el pie Tú no quíté, me supa, no me cae, no me cae Tú no quíté, me supa, yo misón por el pie Tú no quíté, me supa, no me cae Tú no quíté, me supa, no me cae Tú no quíté, me supa, yo misón por el pie ¡Tibono! ¡Buenos a otro hombre! ¡Jugares y testimonios! ¡En la plena luz! ¡Oh! ¡Túnel, túnel, túnel, túnel! ¡Casel! ¡Opa! ¡Opa! ¡Mucho bien! ¡Ah! ¡Ven, Cuba! ¡Oh! ¡Upa! ¡Vocas, Dios! ¡Ey! ¡Ven, Cuba! ¡Uy! ¡Ven, Cuba! ¡Ven, Cuba! Con el formar, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el pata fiosa Con el formar, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el pata fiosa Sucesión de bien ver, con el pata fiosa Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar Sucesión de bien ver, con el patrín de estar